hola bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañan con una nueva receta el día de hoy voy a preparar repollo guisado y les enseño todos los ingredientes miren aquí tengo dos tomates bacon o tocino de puerco mantequilla la mitad de una cebolla un repollo tres huevos pimienta y sal y comienzo cortando el repollo muy finito para poderlo guisar ahora también la cebolla también la voy a cortar de la misma manera en pedazos muy pequeños también el tomate miren el bacon también lo corto en pedacitos pequeños ahora en un sartén miren pongo el bacon para poderlo cocinar ya que está cocinado le pongo el tomate y la cebolla ahora le voy a agregar todo el repollo y lo revolvemos miren le pongo la mantequilla también los huevos y la pimienta y la sal continuamos revolviendo a que quede muy bien cocido miren esta es una receta muy fácil muy buena queda muy sabroso el repollo ahora les voy a mostrar como me quedo lo vamos a servir en un plato bueno así fue como me quedo miren espero que les haya gustado la receta y si les gustó pues denme un like no se los olvide también suscribirse en mi canal y también compartir mis videos en la descripción están todos los ingredientes en español y en inglés y mis redes sociales bueno y que dios los bendiga donde quiera que estén y muchas gracias por todo y nos vemos hasta lo próximo bye bye Gracias por ver el video.